Hasta el león, hasta el león. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo encarnando a este personaje? Pues no te lo sé precisar muy bien, pero calculo que desde el 2007-2008 más o menos. Oye José, tengo curiosidad, ¿esto pesa? Bueno, todo tiene algo de peso. No lo he pesado nunca, porque además siempre he pensado que si algún día lo peso no me lo vuelvo a poner. Ya, ya, ya estás como hecho, como quien lleva una bufanda. Sí, año tras año ya me he acostumbrado a él y yo le calculo los 12 kilos. 12 kilos. Aproximadamente, pero no, o sea, en una medida seta no te lo puedo decir. Mira que yo he lidiado con cerdos, pero con uno como este, de momento no, hasta hoy, hasta hoy, que este oficio es lo que tiene. Oye José, he hecho cuenta, me decías desde 2007 encarnando a este personaje. ¿Cómo surge todo esto de Jueves Gordo? Pues bueno, esto fue idea de un amigo mío, Iñaki Boyúa, el mismo que hizo Los Gigantes y tal, que se le ocurrió la idea de sacar esto como un personaje representativo de Jueves Gordo. Claro, Jueves Gordo siempre ha sido entorosa mucho la costumbre de la chistorra y tal. Pues bueno, el origen de la chistorra, aparte de leyendas urbanas que desaparecen todos los gatos del pueblo, es el cerdo. Entonces, pues como un personaje que venía trayendo pues la chistorra y todo eso, ¿no? Bueno, dando pues, también, claro, pensó en mí porque pensó que yo tenía gracia para llevarlo, ¿no? Como alegría, también era un personaje que iba a ir dando la mano a la gente, a los críos y tal, no era un personaje estático. Y así salió la idea. ¿Es cierto que José Echo tiene gracia o no tiene gracia? Sí, sí, sí. Muchísima, pero me dicen, José Echo, autobusero de profesión, que a ti lo de los niños no te va nada. No, bueno, a ver, no soy niñero, vamos a decir... No, tengo sobrinos, pero no soy niñero, niñero, no soy. Oye, pues haces un papelón bueno, ¿eh? Pero luego el papelón, luego también llegó el cabezudo de Juanito López, que por cierto me lo tengo que poner luego. O sea que no paras. No paro, yo no paro. De hecho tengo que decir que en el tiempo que llevamos aquí esperando a comenzar este directo son muchas las personas que se han acercado. José Echo, José Echo, José Echo. Es una barbaridad lo tuyo, una institución. Claro, y luego muchas fotos, los críos les hace mucha ilusión, ahora hay chavales, chavalas de 24, 25 años que me dicen que, joder, yo me crié dándote la mano, tal, esto, tal. Claro, eso es bonito, hace ilusión. No sé, pienso que puedes crear un poco cantera. Bueno, mira, tenemos unos cuantos tolosarras aquí en el programa, entre ellos a Alex Padilla, que le voy a pedir que entre, que entre, porque claro, dice... No, es que nos está contando José Echo que, vamos, que habéis crecido con él. Yo cada año tengo que tocar el cerdo de José Echo, porque si no, no me da buena suerte. O sea, yo el año... Tócalo, Anne. No, es que yo necesito José Echo. Hay que tocar al cherry de José Echo porque nos da suerte. Entonces, José Echo, es verdad que eres una eminencia aquí, eres un clásico, jueves gordo, los carnavales no empiezan sin ti. Claro, claro. Y yo creo que es verdad que si llegas a tolos a un jueves gordo, aparte de la chilaba y la chistorra, tienes que encontrar a José Echo y tocar el cherry. Y luego mucho, cada vez más. Y además, ahora que salgo un poco más de calle, yo creo que más fotos que nunca. O sea, increíble, ¿eh? De hecho, me ha costado llegar aquí y me ha costado un triunfo. Oye, ¿te piden el cerdo? No, bueno, alguna vez... Porque el cerdo me lo quito para comer y para ir al baño. O sea, que si te entra un apretón, ahí estás... Bueno, no es tan sencillo quitarlo, ¿eh? Hace falta dos personas. Entonces, bueno, pero siempre a mí me conoce todo el mundo. Entonces, pues bueno, he tenido antes un apretón. Pero, ¿cuánta gente te ha pedido durante el día? Déjame el cherry, déjame el cherry. Sí, 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 pedir sí, pedir sí. Pero a ver, si igual estoy ahí y me lo quito para ir al baño y me lo hice, veo que es un tío bien, o sea, que no está borracho, perdido ni nada. Le dejo. Se lo pongo encima sin hierro, ¿eh? Porque esto va con unos hierros a la espalda. ¿Algún incidente que hayas vivido con el cherry, Josécho, en todos estos años? ¿Incidente? No. ¿Algún golpe? Sin querer. Bueno, algunos no, bastantes. Pero la gente hasta ahora se lo ha tomado siempre a bien, he pedido perdón y nada, no pasa nada. Pues ya ven lo que es. Ven nunca problemas, nunca. Pero Josécho me ha dicho que él tiene un poquito de pena porque no hay relevo generacional con el cherry. Porque él le decía, ¿hasta cuándo vas a estar tú llevando? Porque al final, como tú dices, pesa un montón. Y entonces yo digo, unos 12 kilos, me decía. Que al final esto, los años pesan y los kilos pesan. Y me decía que te daba pena porque no había relevo generacional. No veo una persona dispuesta, a ver, un relevo generacional con gracia. Hombre, aquí a tu derecha hay uno. Yo lo llevaría, yo lo probaría, la verdad, no pasa nada. Pero bueno, tienes que guardar, bueno, es un relleno. Bueno, bueno, es un relleno. No, a ver, quiero decir, la gracia es estar todo el día sin casi quitárselo, ese tipo de cosas, a ver. Bueno, lo que está claro es que, Josécho, que te mantengas muchos años en este papel. Lo que se pueda, intentaré.